Mariana Enríquez 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 Me parece que es diferente, siempre me pareció diferente, a mí me shockeó mucho cuando la vi la primera vez. Por la directora hablás. Sí, por la directora, y la guionista también es mujer. ¿Cómo se lo plantea una mujer? Es una película que tiene violencia sexual, que habla de eso en gran parte, pero se lo plantea de una manera diferente, se plantea el deseo de una manera diferente. Y es una película de canibalismo que también me gusta, pero no es tonta. No. Suelen ser tontas. Suelen ser tontas. Yo me preguntaba, también porque conectando con lo que vamos a hablar, me parece que hay algo muy físico en la película que vos estabas hablando, ¿no? Lo sexual, no es una película de canibalismo. No. O sea, es una película donde aparece esto de una manera totalmente insospechada, creo, ¿no? De pronto hablábamos eso recién, ¿no? Porque hay unas escenas de sexo y de golpe se desvirtúan un poco, ¿no? Sí. Y a mí me hizo pensar, ¿no? Que había esta idea de la violencia que aparece, me hizo acordar como en paralelo, no sé si vas a estar de acuerdo, pero a escenas de nuestra parte de noche. Me pareció que el personaje de Vincent Shane, ¿no? Es el personaje que tenía algo que ver con Juan, no sé, como una... Pero no es que quiero hablar de la película, sino de la novela, sino de la idea de un personaje que tiene algo adentro, como que él llega ahí a París y él sabe lo que tiene adentro, y nosotros no lo sabemos bien, y hay como un destino físico ahí, no sé cómo llamarlo, una pulsión a la violencia. Y tiene que ver cómo manejarlo con los demás. Él se puede camuflar, eso es lo que tiene. O sea, es como, en ese sentido, como una cosa salvaje del animal que acecha, que Juan es un poco eso también, que es que se puede camuflar. O sea, toda la primera parte está con su mujer, que es como... Igual también es todo muy montado, ¿no? Porque ella es como esta pixie girl totalmente de ensueño que no puede existir. O sea, es casi no... Ahí vos ves la parte de ciencia ficción que tiene la película. Es una película... Para mí es una película erótica, digamos. Y erótica en el sentido de que el erotismo incluye el deseo violento, incluye todo esto. Una película erótica no es nada más que la gente que la pasa bien teniendo sexo, sino que la pasa de todas maneras. Y él tiene eso del animal que se ha camuflado en cualquier medio ambiente y que por eso es más peligroso, porque Coré, que es la mujer, no tiene esa ventaja. Y eso también habla mucho de los roles. Ella no tiene esa ventaja. Ella se escapa y se va a prostituir, digamos. En cambio, él como hombre puede violar a una camarera. Quiero decir, o sea, hay como algo que tiene eso del hombre secretamente roto y con violencia contenida, pero que todavía es capaz de camuflarse y vivir que para ellas no es lo mismo. Y en este caso está clarísimo, digamos. Incluso para la mujer de él. Y ese lugar de la violencia en la película, que obviamente tiene que ver con la violencia en la vida real. Hablábamos un poquito justo recién, vos hablabas del erotismo y de su vínculo con la violencia. ¿Cómo lo pensás a esa supuesta necesidad de estar de alguna manera compenetrado con la violencia y el erotismo? Bueno, el deseo es una cosa muy violenta porque tiene algo de posesión. No sé si es muy violenta, pero yo le quiero sacar la connotación negativa a la palabra violenta. O sea, es querer tomar algo, querer tener algo y hacer el esfuerzo, inclusive el esfuerzo, porque la violencia no es solo te pego, sino también buscar caminos, ver cómo lo haces con manipulación, de todas maneras. O sea, el amor puede ser muy violento al principio, sobre todo cuando es de un lado solo. O sea, toda esa carga que recibí. Por eso le quiero sacar la connotación negativa en el sentido que es tu voluntad ante todo. Y el deseo es eso, o sea, nadie va a detener esto. Y ese nadie va a detener esto tiene su punto. Y luego en el sexo está el tema de la vulnerabilidad. O sea, ustedes piensen todos acá alguna vez o no, pero si no lo fantaseamos. Nos fuimos con alguien desconocido una noche a una casa, a un baño, a un... O sea, ¿qué otra cosa más que el deseo te hace desnudarte por completo delante de un desconocido? Y lo digo de las dos partes, ¿eh? O sea, es muy... O sea, si lo desnaturalizás un poco, no sé, estás en una cama de un hotel, nadie sabe que estás ahí porque lo conociste al... No sé, por un chat o en algún lugar y de pronto... Entonces hay algo, digamos, muy vulnerable en la situación. Y después si te enamoras, además emocionalmente. Entonces quiero decir, estás muy expuesto. Y eso siempre, o sea, cuando vos te dejas ver tanto, el otro puede ser compasivo con vos o puede elegir lastimarte porque es fácil. ¿No? Entonces eso está dentro del erotismo y del amor. Y negarlo es complicado. O sea, toda esta cuestión de la cuestión de tratemos de querernos, de no ser tóxicos, bueno, eso lo podemos intentar un montón de tiempo. Pero cuando te avasalla, eso no es tan fácil de detenerlo. Incluso en la imaginación, ponele que solo, que somos toda gente pura y lo mantengan solamente en el momento de la imaginación. Puedes imaginarte cosas terriblemente violentas. El rechazo es una cosa terriblemente violenta. Se vive como algo muy violento. Y es simplemente que te dijeron que no. Le podés ver el teléfono de un rechazado y lo que hace, ¿no? La palabra no tiene algo ya violento, ¿no? Es como que la palabra está preparada para... No quiero, es peor. Porque no quiero, o sea, no quiero. Como, ¿perdón? ¿Cómo que no querés? ¿Cómo que no me deseás? ¿Cómo que deseás a otro? Pero yo pocas veces me enojé tanto con una persona como cuando me dijeron que no querían estar conmigo íntimamente. Por ahí en un momento me callé, mantuve mi dignidad y qué sé yo, pero estaba furiosa, lo podría haber matado. No queremos que confieses... No, no confieso nada, son... Está vivo. Está vivo. Están, porque tampoco fue uno solo. Pero quiero decir, es una cosa muy difícil de manejar. La manejabas de civilizado o de orgulloso, o de qué sé yo. Nada. Pero después, en tu casa, es lo peor. Porque esa civilización que está en nosotros es ya una violencia previa que nos hicieron para poder no matar gente todos los días. Bueno, es más o menos estaba... Leía el texto anoche y es como decía así, realmente nos causara tanta repugnancia a la muerte y la violencia, no había guerras, punto. Punto. O sea, es así. Si hay, es porque hay un deseo de... Yo no sé si de matar al otro y toda esa historia. En los términos que lo que lo plantea Batael es de ejercer la violencia. Y ejercer el... Y romper el tabú, que es el tabú que te dice, bueno, esto no lo podés hacer. Y el sexo tiene mucho de eso también. Vamos a ir al texto, ya que ella está planteándolo. Vamos a ir al texto de Batael. ¿Leyeron el texto? Acá hay gente, ¿no? Estamos... Sí, muy bien. Bueno, era cortito. Lo tenemos ahí con esta famosa imagen de la escultura de Bernini, ¿no? Bernini es, ¿no? Es Bernini, sí. Que es impresionante, ¿no? El éxtasis de Santa Teresa. Bueno, el libro es el erotismo, justamente, de Batael. Y vamos a leerlo. Tenemos lectora, lectores, ahí. Muy bien. ¿Qué tal, Núria? ¿Cómo estás? Bueno. No lo había visto. Tenemos lectoras oficiales acá. Y no sé si decir alguna cosa, aclarar. Voy a aclarar un par de cosas. Perdón que me pongan en este lugar, pero es lo habitual. Porque estamos en el capítulo 5, ¿no? Y la idea es que antes hay cuatro capítulos. Y estamos hablando de la transgresión, pero los dos capítulos anteriores, creo que los dos se llaman La prohibición. Y tiene que ver con la prohibición de dos cosas. Que son, para Batael, totalmente vinculadas con la noción de transgresión. La prohibición referida a la muerte y la prohibición referida a lo sexual. Y la prohibición referida a la muerte tiene que ver con algo, voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible, pero con la idea del cadáver. La idea de enfrentarse a un cadáver, él se remonta a pueblos primitivos y estudios sobre todo esto. Y la idea de cómo es que finalmente se logró este ritual de enterrar a los muertos. Y no comérselos. Claro, bueno, por ejemplo. No, en serio, sí, sí. Y no comérselos. Sí, sí, sí. Como que acá creo que acá lo habla bastante de la necrofagia. Lo leí hace mucho. Yo no soy filósofa, yo escribo libros. Pero esto lo leí hace bastante por cuestiones de este tipo. Claro. Y la idea es, el cadáver produce horror, espanto, pero también atracción. Que un poco es, entre otras cosas, la atracción de comérselo. En ese momento, sí. Claro, hay una idea, bueno, que lo vamos a enterrar para que no se lo coman los buitres, para que no se lo coman los animales de rapiña. Sí. Pero también está la idea de enterrarlo para que no nos contagiemos. Porque la idea es que hay un contagio, un peligro en el cadáver, ese cuerpo muerto que hemos visto un par recién. Él, lo que plantea Bataille, es que hay una tensión entre ese base del erotismo, entre esa atracción y ese rechazo. Y que esa misma tensión que está con el cadáver, sucede con el cuerpo deseado. Sí. En el sexo, en cualquier escena sexual. Que también hay rechazo y atracción a la vez. Sí. Y para terminar, perdón, ya termino con esto. No, no pasa nada. Lo que va a decir es, y así nos deja en el capítulo, es que la prohibición, uno podría decir, y la transgresión son dos conceptos totalmente solidarios. La idea es que la transgresión, sin una prohibición, no tendría sentido, podríamos pensar. Eso medio que lo podemos pensar fácil. Pero también lo que dice es que la prohibición no tiene sentido sin la transgresión. Que la prohibición pide transgresión. Que hay una idea como que, incluso algo que podría sonar a Foucault en la historia de la sexualidad, uno, que es que la prohibición incita a la transgresión. Eso es un poco lo que Bataille está planteando. Bueno, ahora vamos a leer. ¿Quién le... ahí, Malena? Dale. Capítulo 5. La transgresión. La transgresión no es la negación de lo prohibido, sino que lo supera y lo completa. Lo que hace difícil hablar de la prohibición no es solamente la variabilidad de sus objetos, sino el carácter ilógico que posee. Nunca, a propósito de un mismo objeto, se hace imposible una proposición opuesta. No existe prohibición que no pueda ser transgredida. Y a menudo, la transgresión es algo admitido o incluso prescrito. Nos vienen ganas de reír cuando pensamos en el solemne mandamiento, no matarás, al que siguen la bendición de los ejércitos y el tedeum de la apoteosis. A la prohibición le sigue sin miramientos la complicidad con el acto de matar. No hay duda de que la violencia de las guerras deja entrever al Dios del Nuevo Testamento, pero de igual manera no se opone al Dios de los ejércitos del Antiguo Testamento. Si la prohibición se diera dentro de los límites de la razón, significaría la condena de las guerras y nos colocaría entre una elección. O bien aceptar esa condena y hacer cualquier cosa para evitar que los ejércitos pudieran dar la muerte, o bien hacer la guerra y considerar la ley como algo falso y sin valor. Pero las prohibiciones en las que se sostiene el mundo de la razón no son, con todo, racionales. Para empezar, una oposición tranquila a la violencia no habría bastado para separar claramente ambos mundos. Si la oposición misma no hubiese participado de algún modo en la violencia, si algún sentimiento violento y negativo no hubiese hecho de la violencia algo horrible y para uso de todos, la sola razón no hubiera podido definir con autoridad suficiente los límites del deslizamiento. Solo el horror, solo el pavor descabellado podrían subsistir frente a unos desencadenamientos desmesurados. Tal es la naturaleza del tabú, hace posible un mundo sosegado y razonable, pero, en su principio, es a la vez un estrescimiento que no se impone a la inteligencia, perdón, que no se opone a la inteligencia, sino a la sensibilidad, tal como lo hace la violencia misma. La violencia humana no es esencialmente efecto de un cálculo, sino de estados sensibles como la cólera, el miedo o el deseo. Debemos tener en cuenta el carácter irracional que tienen las prohibiciones si es que queremos comprender que sigan ligadas a una cierta indiferencia para con la lógica. En el campo de lo irracional, donde nuestras consideraciones nos encierran, debemos decir, a veces una prohibición intangible es violada, pero eso no quiere decir que haya dejado de ser intangible. Hasta podríamos llegar a formular una proposición absurda. La prohibición está ahí para ser violada. Esta proposición no es, como parecería, una forma de desafío, sino el correcto enunciado de una relación inevitable entre emociones de sentido contrario. Bajo el impacto de la emoción negativa, debemos obedecer la prohibición. La violamos si la emoción es positiva. La violación cometida no suprime la posibilidad y el sentido de la emoción de sentido opuesto. Es incluso su justificación y su origen. No nos aterrorizaría la violencia como lo hace si no supiésemos, o al menos, si no estuviésemos oscuramente conciencia de ello, que podría llevarnos a lo peor. Bueno, detengámonos ahí. ¿Qué le surge de la lectura? Ahí, en el fondo, bien. No sé, como que me remite bastante a la película esto, como los límites, las previsiones que tenemos en la cabeza y el deseo que se traspasa al cuerpo de encarnar esa transgresión y de oponerse como a estas ideas que tenemos de esto no debería hacerlo, esto no puedo hacerlo, es incorrecto hacerlo. Sin embargo, en el cuerpo sentimos el deseo de entregarse a ser lo incorrecto y de transgredir justamente esa barrera mental. Y ahí, perdón, me quería meter porque hay otra transgresión antes de las transgresiones que cometen, que es, ellos no es que por naturaleza son caníbales, hubo un experimento. Y la primera transgresión hay un momento que es una línea nada más, que le dice, una de las científicas le dice, no tenían que experimentar con humanos. Y a vos te gustaba la plata y lo hiciste. Y nunca te cuentan qué hicieron. Pero está claro que era una cosa un poco extraña porque eran súper expertos, estaban en la Guyana francesa, que es un tema muy habitual en Claire de Nice, o sea, hablar un poco de cómo Francia usa las colonias para justamente traspasar sus límites, o sea, para ir hacia, para hacer prácticas que no harían la civilizada y cartesiana Francia. Entonces, la traslada a otros lugares. Entonces, muchas de sus películas son el hecho pasó o pasan en las colonias francesas. Y lo que quebraron es eso, o sea, quebraron hacer cualquier experimento que sea que estuviesen haciendo, que lo hacen en humanos. Evidentemente, ella está en peores condiciones y él o va a estar permanente así o va a empeorar. No se sabe bien. Pero me parece que la primera prohibición fue esa, fue la prohibición de esto. No hay que hacerlo, o sea, es como no clonar humanos, digamos. O sea, vos no podés hacer lo que sea que ocurra, digamos, que es quizá romper alguna parte, alguna inhibición, digamos, y volverte a este tipo como de... Porque ella está muy... Vieron que ella está más animal que él. Ya. O sea, en sus movimientos, incluso cuando baja la escalera, y es como... Es mucho más predadora. Estoy enferma. Estoy enferma. Estoy enferma, sí. Tiene mucho menos lenguaje. Ella que él. O sea, es como si... O están en diferentes momentos. O quizá al él hacer el experimento le causa este efecto nada más. Y con compañeras, estamos hablando de que si la guerra o la policía es la violencia institucionalizada, la medicina o la ciencia es la transgresión institucionalizada del cuerpo. También, sí, claro. A mí también algo que me llama la atención del texto es que se pone la prohibición como algo completamente subjetivo, ¿no? Porque no existe algo completamente como un no absoluto. Es como el no sí, ¿se entiende? Y es el concepto del canibalismo. O sea, vos tenés la opción de no hacerlo porque está prohibido, pero podés hacerlo y lo hacés. Y es esa transgresión que pasa en la película. Y eso a mí me parece interesante, como el concepto de prohibición. Porque no es algo que puedas hacer. No se puede hacer una prohibición. La transgredís porque justamente lo único que se puede hacer es el sí. Hubo un caso muy interesante de dos amantes que se habían conocido online en Alemania hace unos años. Dos chicos, dos hombres jóvenes, que uno, su fantasía era ser comido por otro. Entonces estaban en un chat de caníbales, existe ese. Y fue un tema porque, bueno, se lo comió. Y fue un tema porque él no es que estuvo desaparecido, nada, se entregó a las autoridades y qué sé yo, pero todo el proceso judicial se basó en el consentimiento. O sea, ¿cómo hacemos? También lo mató, pero el señor quería que se lo coman. Y estaba todo escrito. Estaba todo escrito. En los chatbos podés decir, está loco. Pero este que se lo comió también está loco. Entonces, ¿cómo lo resolvemos, digamos, judicialmente ante la ley, una transgresión consentida desde ambos casos que terminan la muerte, pero que no hubo ningún, no había, no era una escena violenta la escena del crimen. Sí, lo que impulsó ahora el deseo. Claro. De ambos. De ambos. Y bueno, estuvo un tiempo preso, pero salió libre. No tuvo el mismo tiempo de un asesino común, porque sí se tuvo en cuenta que no era un crimen común. Y que estaba además el testimonio del otro diciendo, no le hagan nada porque esto es lo que yo quería. Está bien, él se podría haber detenido, pero bueno, no lo hizo, porque él también quería comerse a alguien. Es un chat de caníbales, creo que sí. Ah, perdón, ya están ahí muy instalados. Por lo que se deja entrever en la película, hay una violencia que es inherente casi al erotismo y a toda esta cuestión de la fragilidad. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer es si se puede pensar a la fragilidad y la violencia casi como sinónimos, y en el caso de que sean sinónimos o de que vos pienses que son semejantes de alguna forma, ¿cómo podría llegar a explicar eso, por ejemplo, situaciones de otro tipo de violencia, como la violencia policial, la violencia del Estado ignorando a ciertos grupos sociales, la violencia contra las minorías? Eso. Yo no sé si son lo mismo, lo que creo es que son como una especie de opuestos complementarios, o sea, es como hay algo en la violencia del poder que tiende a ensañarse particularmente con el frágil porque lo puede destruir de verdad y no se pone tanto en juego, no es una competencia. O sea, es realmente yo te destruyo y se acabó. Yo vengo de Chile, ayer estuve en Chile. Toda la zona donde fue, ¿se acuerdan del estallido de Chile en 2020 antes de la pandemia? La zona está vacía, hay como un trauma colectivo, nadie va para allá y eso. Y está todavía muy evidente incluso donde la policía cerró las calles y toda la verdad. Y acá hay como una dimensión más de toda esta violencia del Estado contra la gente que es, después vino la pandemia, un nuevo gobierno, la constitución le fue mal y qué sé yo, y lo que hay es una violencia discursiva. O sea, lo que nosotros le llamamos el estallido porque lo vimos por la tele y lo recordamos como un momento de rebelión de la gente, para ellos es como estos delincuentes. O sea, con todos estos años y la pandemia, todo eso fue un hecho delictivo. Entonces, por ejemplo, la gente, la familia de los muertos, pintan murales en las paredes con los muertos y la policía viene cada tres o cuatro días y los pinta de gris. Y de vuelta. Y así es como una cosa de resistencia. Pero lo que quiero decir es, ya ganó el discurso del poder. Que es el último para mí. Eso es lo grave, además. No sé, el último es cuando impone un discurso. O sea, cuando se impone una verdad. Bueno, y se tiene que pensar este hecho de esta manera. Pero me parece que no es que son, no son sinónimos, pero sí opuestos complementarios. O sea, el poderoso cuando quiere abusar, va a abusar de alguien que sabe que es una presa. Fácil. Porque si no, está en problemas. Y esto es a nivel terrorismo, a nivel minorías, a nivel Estado, a nivel lo que quieras. O sea, saben dónde ir. Y bueno, es así. Por eso, digamos, la gente que se siente, los que nos sentimos vulnerables en ciertas circunstancias, tenemos que aprender a cuidarnos. Sobre todo las minorías en este momento, en todo el mundo. O sea, es muy complejo. Igual creo que acá el tema que se presenta en la película y en el texto va más allá de esos desfasajes tan grandes de lo que llamamos el poder, ¿no? Que está la idea de las relaciones de poder que hay entre comillas iguales o personas simplemente que tienen vínculos. Amigos, parejas, padre e hijo. Sí, son un grupo de investigadores que cometieron una... Queda claro también además que ella quería en ese momento hacerlo. O sea, no es que él... O sea, es una elipsis de la película, pero me parece que queda bastante claro que Coré no es que no quería participar del experimento. Porque, de hecho, con ese pequeño diálogo es muy revelador cuando les dice que ustedes eran amantes y les dicen, bueno, no exactamente, pero sí. Y después que el esposo la cuide también, todo el tiempo delata, digamos, un poco que eran pares. Eso voy. Como que fue un experimento entre todos. Incluso le pide a su jefe... Hablábamos de qué interesante que era, ¿no? Ese cariño que había en la película. Que no era que todo se basaba en mostrar gente comiéndose. No, no. Me parece que, bueno, que eso es lo que pasa y me parece muy interesante que ninguno de los dos lo disfrute del todo. Lo disfrutan en el momento. O sea, vos ves sobre todo ella que tiene como un goce, se ríe, qué sé yo, pero después siempre es matame, no lo quiero hacer más. Y su compañero también. O sea, él se la pasa... No es que la encierra como los chicos piensan para torturarla, sino para dejar de él de enterrar cadáveres y para ver si la puede curar porque él tiene cosas en la casa para ver si puede revertir lo que pasó. O sea, hay como una cosa de cuidado y de afecto. No es solamente... Por eso es una película que me interesa mucho más que otras películas así de shock. Esto es como la primera de todo un montón de películas de francesas que se llamaban el New French Extremity, le pusieron los gringos, que era como el nuevo cine extremo francés. Y hay un montón, claro, las primeras eran muy interesantes en general y después medio que se pusieron a despellejar gente, no sé qué. Pero esta es como... es la pionera de todo eso y es de las pocas, después de que se vuelve como una especie de fórmula, donde hay vínculos afectivos entre la gente. O sea, la gente se quiere, se cuida, pero está en una posición imposible. A mí esto me suena un poco al haber los vínculos y al haber un cariño y a ver... A veces en las películas en las que hay violencia o hay sangre o hay... Bueno, violencia es caráctico. Se pierde un poco lo humano de las personas que perpetran eso, que obvio uno ve la animalidad de los dos personajes, pero también ves lo que es humano, que igual quieren a sus parejas o que igual tienen una vida más allá de eso. Y eso para mí es mucho más impactante porque cuando vos ves que hay algo raro con este tipo, pero que igualmente parece una persona normal y hace lo que hace, es más cercano esa violencia que termina ejerciendo, que es como en muchísimas películas se muestran que siempre es un descabellado. Sí. Y mismo con la chica aparece como una descabellada, pero después ves que hay un cuidado y hay una estructura por abajo. Sí. Y esto es un poco como... O sea, vos decís cuando uno habla de la transgresión está hablando de lo que no se puede hacer, pero también estás hablando de todo lo que sí. Claro. Entonces, estas personas actúan dentro de lo que sí y actúan dentro de lo que no. Sí. Pero... Incluso hay cosas que a mí me parecen más de transgresión que no tienen que ver con la violencia, como por ejemplo la primera vez, ella se está... Se levanta el camionero este para comérselo, ¿no? Y él la va a buscar porque él ya sabe que ella siempre va a ese lugar. Porque es un lugar de prostitutas, ¿no? Y cuando se la lleva a la casa y la limpia, todas las escenas muy cercanas de cuerpo y de cómo filma Claire Denis la piel son de una delicadeza absoluta y sobre todo cuando él la limpia. Pero esa primera vez, además, una cosa que me parece más transgresora todavía que lo otro es que él lo ve al tipo muerto, lo levanta, lo da vuelta y dice no, otra vez se la lleva a la casa y juegan, juegan en la cama. Tienen como un momento de juego y él le trae la comida a la cama y a mí eso me parece más fuerte, ese momento de normalidad de una pareja cotidiana. Incluso el hecho de Claire Denis es muy interesante lo que hace siempre Alex Descas que es ese actor que es una hermosura de hombre pero no es tan común ver parejas interraciales en el cine en general con esa naturalidad o sea, sin que sea un tema no es un tema o sea, son pareja y ya y eso también es común no sé si una transgresión pero si una especie de transgresión en ese sentido discursivo es no vamos a hablar del hecho de que ella es francesa blanca y él es un francés de color no, no pasa nada acá con eso y eso también y la cotidianeidad de esa relación o sea, todo eso a veces me parece más trans, no más transgresor pero más inesperado y sí, en un sentido transgresor de la narrativa porque en una narrativa normal ponerle si vos tenés que escribir algo yo lo pienso mucho desde la ficción siempre después de volver de agarrar a tu mujer que se comió un tipo vos, no lo muestran pero después ves lo que hace él corta al tipo o sea, que ese lugar es como, no sé, un moridero de ella donde tiene todos los tipos y te vas a la casa y ella se pone el kimono y se dan unos besos y juegan en la cama y qué sé yo y él la para porque sabe que si sigue se lo va a comer a él quiero decir pero muy tranca la para o sea, vos no, digamos, no es que no te salí o sea, no es como esa cosa y le lleva el desayuno a la cama ella está como aburrida como una ama de casa que está aburrida y tirada y esa narrativa es casi de comedia además mismo se pierde un poco lo que pasó me parece cuando ella queda encerrada dentro de la habitación y él se va a trabajar es como que queda como la esposa aburrida y medio que perde esto o sea, yo me pasa pasó lo que pasó antes ahora nos van a decir que no pasó porque se pierde totalmente lo que te acaban de contar de que la mina se mató un tipo se lo cargó y se lo comió y se lo comió y se pierde claro y ella tiene como que zafar de esa situación entonces se pierde ¿por qué? porque la narrativa entra dentro muy poco pero entra dentro de lo cotidiano de una relación o sea, lo cotidiano de una relación es esto nada, la deja en la casa se va a trabajar él anda en la moto viste es como un nada es como no es un señor atormentado es como en el caso de él cuando adopta el cachorrito por ejemplo lo deja en la habitación y después va y mata a la chica sí o sea, es como tipo automático de que él de alguna manera la película yo creo que te hace empatizar un poco más con él porque ella ya está como en un estado de animalidad bastante más avanzado y a él lo ves como un poco luchando contra por ahí porque él justo perpetuó y transgredió esos límites y tiene como más esta cuestión de la culpa se lo dice la científica esta de te gusta la plata sí y él le pregunta ¿y qué? sí, me gusta ¿y qué? y esta cuestión también desde la violencia desde eso desde hasta dónde se puede llegar por la plata y me parecía como también muy chistoso esta cuestión de él literalmente pasa por un lugar donde hay perritos adopta uno pero al toque empieza como a cometer actos prohibidos con el perro en brazos o sea es como una imagen muy fuerte incluso cuando está en el subte creo que es el subte y tiene el perrito en el medio dormido y él está tipo nada abusando a una mujer en la cara de dos y después va y se carga la otra eso me pareció como a mí me pareció siempre que el perro es como es la esposa de alguna manera sí o sea como que él tiene la misión de protegerla y qué sé yo pero pero él es esto o sea está haciendo delante de la esposa lo que no puede hacer que es apoyárselo a una mujer en el subte y después bueno matar brutalmente a la otra que siempre desde que empieza o sea está muy bien pensado ese personaje porque siempre es como una especie de empleada díscola o sea siempre es como es un poco es de bastante está muy con muy poquito ella te puede contar o sea te humaniza rápidamente eso hace mucho ella a una persona que en general no vemos que es la gente que trabaja que está en el fondo que está para trabajar para vos y vos la ves todo el tiempo inclusive cuando hacen la cama que es una gran escena que es rarísima es muy incómoda si si cuando se van a correr o sea es desesperante y después que ella agarre y haga la cama o sea ella tiene algo muy eso está muy filmado no sé cuánto ustedes vieron películas de la novel Vague pero ella es la típica chica o sea es una referencia muy al cine francés inocente de las chicas de las chicas muy naifes qué sé yo y eso ella no lo destruye nunca hasta el final porque el final que se queda con la cara de ella ella se da cuenta de quién es el marido básicamente que es la gotita de sangre eso es muy Hitchcock o sea es el momento psicosis total invertido o sea el asesino está dentro de la ducha y creo que es el momento final donde ella se da cuenta y se da cuenta que se va a tener que hacer cargo de eso entonces vos ahí ves un poco que quizá él degenere hacia como estaba Coré pero él es varón no es menor esa diferencia sí se ve la relación de poder en que a ella la quiere cuidar y en un momento le dice te quiero nunca te haría daño y sin embargo la mucama va y la mata por una cuestión de impunidad creo ya también social o sea es una mucama la mata exactamente claro en cambio a mi mujer que es esta preciosura tipo esta cuestión muy naif inocente la quiero cuidar no le voy a hacer ningún daño pero a la mucama que está despeinada y desde el primer momento en vez de ver esas desprolijidades chau chau sí está muy bien eso porque son las dos igual de preciosas o sea son igual de chicas pixi que yo si vos a la actriz que la ponés de mucama se parece Isabella Gianni o sea si la montás de tal manera y la otra incluso se vuelve como demasiado francés hay una escena que me parece espectacular que parece Audrey Hepburn está con un traje amarillo y guantes rojos y es el momento en que va a ver al perrito o sea esos detalles es como ahí ella ya de alguna manera sabe además de que encontró todas las pastillas de él que es como como no lo sabía antes hay como una cosa ahí un poco irreal que no digo irreal cuando digo inverosímil digo irreal en el sentido que te pone la película digo esto es género o sea no se olviden que hicieron un experimento o sea que que hay como toda una cosa donde no hay no es el realismo full digamos es una película de ciencia ficción en su de alguna manera y cuánto cuánto podría ser realismo y ya porque o sea aparecen escenas como que de pronto la la encierra a la esposa y la esposa encuentra una motosierra abajo de la cama ah sí 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 claro es un delirio es un delirio sí 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 no pero más allá de eso más allá incluso de la película me parece que lo que nos pone acá está todo el mundo retorciéndose hubo un momento así cuando terminó la película que creo que costaba reaccionar ¿qué? ¿qué dijo? me tuve que tomar un cloracepam tranqui tranqui ok no empecemos con el show ok sí 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 bueno pero ¿cuántos nosotros hacemos esto? ¿qué hace él con la chica con la mucama y la diferencia que hace con la esposa? ¿qué hace con la esposa? ¿qué hace con la esposa? ¿qué hace con la esposa? claro por eso o sea porque si no es como que estamos hablando siempre de una película que es una cosa de locos rarísima y nosotros no tenemos nada que ver porque no somos ni transgresores ni violentos ahí no sé y con el sistema carcelario para mí lo que se trata siempre con la gente que hace esas cosas que es la gente que transgrede es ponerlos en este lugar de inhumanos de ustedes no tienen o sea como de no poder ver su humanidad creo que es el mayor ejemplo de la sociedad que se ve mucho en los discursos de odio que surgen esto del pobre del que roba del que mata y que no se ve el otro lado nada de eso claro que creo que había el problema de la palabra humano que aparecía en el texto me parece cuando hablamos de humano estamos hablando de algo que no transgrede un ser que no tiene violencia adentro que es racional y se maneja de esa manera o qué o qué es obvio si a mí me pasó también algo parecido no no está todo bien con lo que comentó por allá la compañera cuando leí el texto porque él hace ser antropólogo también trabaja mucho los sistemas de creencia y a partir de ahí define el tabú por ejemplo y bueno lo prohibido como fuera de lo racional o sea es posible dentro de los márgenes de lo irracional y al mismo tiempo se completa y se complementa con la transgresión de la que venimos hablando y y la primera lectura que hice del texto pensé mucho en la también en el sistema carcelario porque a nosotres nos llega mediada o mediatizada esa imagen a través de las representaciones como las películas por ejemplo en este caso y y lo menciona también el autor en la lectura esto de que en las cárceles funciona un doble movimiento de visibilización a través de las representaciones como comentaba y de irracional y de invisibilización perdón porque es allí donde se cometen abusos y vulnerabilizaciones de los derechos humanos esclavización tortura sin embargo la sociedad elige no verlo entonces ahí opera el segundo movimiento que es indisociable y es digamos simultáneo de invisibilización ya que no está dentro de los códigos civiles que como humanos tenemos entonces ahí sucede sin embargo yo elijo verlo mediatizado por otro lado y y me pasó esa esa misma sensación o esa comparación rápida en la primera lectura si entiendo yo siento que de cierta manera es un poco raro es medio raro el término ponerle humano porque creo que algo lindo que tiene el humano es poder elegir sus cosas y no sé es raro porque el humano es contradictorio y acá estamos encasillando al humano como una cosa como el bien es un término no sé si errado pero es un poco irónico quizás y pone yo me había quedado pensando en la película hay escenas que son increíblemente violentas pero no hay sangre como ponerle la que está con el perrito y está tipo apoyándose a la mina de esta creo que es igual de violenta que una escena que podría tener sangre porque están conviviendo esos dos mundos o esas dos perspectivas de lo que puede hacer un humano como tener este perrito que es puro y tierno y hacer esto que es inaceptable en la vía pública por ejemplo y lo mismo pasa en la escena de que están tendiendo la cama o sea la chica que termina violando y que termina violentando no sé y su mujer que le dice que no la va no la va a lastimar nunca y es no solo es incómodo es increíblemente violento sin tener sangre y sin ser explícitamente no sé violenta y además la hacen cargar las maletas primero claro o sea no es solamente y no solo cargar las maletas sino ir adelante de ellos escuchando y sabiendo que están los dos atrás agarrándose y dándose besos que es como medio no sé como que te da un poco un sentimiento no sé si de asco pero raro que también te da una escena como la que se está comiendo a cualquiera o se está comiendo a la mina al pibito que entró a la casa o no sé sí por eso los pequeños detalles de ese personaje a mí me encanta el personaje de la mucama del hotel porque son me encanta pero los pequeños detalles cómo ella se toma mucho tiempo creer Denise en mostrar qué hace después de que termina la jornada de que se viste se lava los pies está cansada está cansada y ella tiene su vida tiene su novio que viene en moto no es solo un objeto de deseo para el hombre este sino que es una persona más y otra cosa que me había quedado pensando también es que vos habías dicho que el amor es violento y creo que se muestra muy bien en la escena esta que está hablando con la doctora esta no sé bien qué era que le dice que si eran amantes y qué sé yo y que es su culpa que la mina esté así de enferma y la mujer esta se llegó a cierto punto de aceptar estar en un experimento completamente inhumano está mal si, si, si brutal y es por amor y ahí muestra la violencia que hay dentro del amor y a dónde se puede llegar por amor o ni siquiera amor quizás deseo deseo capricho obsesión lo que le quieras decir pero esa cosa que te lleva a estar con el otro digamos que a mí a veces me parece muy muy a ver muy este irónico también cuando tratamos permanentemente de impedirlo una cosa es tratar de tener relaciones sanas otra no entender que hay parte de las relaciones que no son sanas y que es así o sea que es parte es parte sobre todo de un momento de la relación con el otro y es parte del amor que el amor es un sentimiento completamente vulnerable y completamente no sé cómo decirlo pero sale en crudo sale sin sin pensarlo y parte de eso es lo mal y lo bueno como decía antes que el humano tiene la belleza de ser no sé si dicotómico pero tiene mucha opción no es nada más lindo que que te quieran pero tiene partes oscuras que te quieran digamos y no estoy hablando solamente del amor de pareja o sea en general o sea eso puede ser también una relación muy compleja con los padres con los hijos que como incluso incluso cuando cuando él mata a Core podemos pensar que lo hace por amor porque conoce ese sufrimiento de ella y con porque también lo está viviendo entonces como también puede llegar a esa violencia el amor es muy interesante a mí esa escena es violenta pero no me parece violenta en cuanto a lo que porque uno dice ¿por qué la mata ella? ella lo está pidiendo desde el principio es como más piadoso que o sea su marido es lindo porque es todo elíptico no te lo cuentan pero su marido está tratando de disciplinar o sea de disciplinarla de de tenerla ahí como a raya mientras ella se escapa todo el tiempo y después cada vez que se escapa después está peor en todo sentido como si cada vez que se escapa estuviese más pues viste que va empeorando además con los tres o cuatro crímenes que comete y tiene como todo esto que hace en la casa todo este experimento que hace en la casa para tratar de revertir el proceso y ella le pide que la mate hay un momento que ella le dice no ni un día más o sea matame hoy qué sé yo y él no está siendo muy compasivo con lo que ella quiere o sea está él pensando científicamente cómo seguir 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 adelante a la manera no sé si vieron Oppenheimer la película pero a mí las cosas muy interesantes es que está contado todos los tipos van a ser una bomba que va a matar un montón de gente y está muy bien contado eso sobre todo si algunos de ustedes conocen científicos duros ni piensan en esas cosas están como y los números y la que de ellos los deportistas también tienen un poco eso hicimos 500 kilómetros viste y por qué países pasaste no sé bueno como que hay algo ¿no? y él está como en ese lugar que es el lugar de la ciencia que es muy como es como mantener con vida de una persona cuando no tiene ganas pero por ahí no hubo un consentimiento antes viste cuando tenés que firmar onda desconectenme pero no lo hubo lo tienen 5 años al pobre persona se degrada totalmente es un drama para la familia está todo mal y está muerto entonces a mí es violenta lo que pasa pero yo no sé si si no es más violento de lo que está haciendo el otro que se ve como cuidado por eso es toda la complejidad de la que hablaba ella que es toda la complejidad de vos lo ves como cuidado y afecto pero finalmente para ella es cuidado eso o qué sí hola hola sí con la sangre ¿no? donde por supuesto que estaba la violencia estaba muy presente pero para mí de alguna forma se anteponía la pasión y se anteponía el afecto en muchos momentos todo esto que comentabas de cuando la limpia y hay toda una cuestión que del otro lado yo no veo que lo que veo es este cariño falso que esconde toda esta cuestión súper medio oscura sí y que lo que hay está la crueldad sí y del otro lado está toda la crueldad y está toda la cosa horrible pero en el fondo hay una cosa de que de que se están intentando están haciendo lo que pueden digamos sí 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 y para mí eso fue muy fuerte y me resultó a mí como espectador es muy contradictorio en el sentido de decir che esto me está alterando mucho más que lo otro sí ¿qué está pasando? a mí la pareja que creo que hay afecto y amor es Coré y el doctor el otro está no sé qué está haciendo o sea se agarró esta chica más linda del mundo incluso el modo en que la abraza no me gusta él es creepy él es creepy con ella o sea no es una relación incluso la inocencia de ella también es un poco no digo que sí es como que se está haciendo la tonta es raro o sea es una pareja que la demostración de afecto en general cuando la gente finge que no finge pero cuando la gente exhibe que está muy bien en general a mí me parece creepy es un desastre es un desastre ni siquiera hay un momento que para mí es el único momento verdadero de ellos que es cuando él no quiere tener un orgasmo con ella porque tiene miedo de irse de mambo y va a eyacular al baño y ella le golpea la puerta y está sacada y ahí vos ves que esto está y te das cuenta que vienen sacados hace un montón o sea que no es ese momento en el que está sacada y sí es súper esa relación es muy rara o sea está está la cuestión del afecto pero es discursiva para mí o sea lo dicen todo el tiempo y ella lo acepta todo el tiempo pero me parece que ahí los dos saben que esto se va al diablo mal a la vez más bueno volviendo un poco al texto como el poder es como la llave a la transgresión te permite todo el tiempo transgredir estando en una posición de poder y es mucho lo que vos decías también de cuando se ejercía como esa violación que también se mencionaba en el texto es la posibilidad de anteponerse ante algo frágil y eso pasa muchísimo también con el tema de la mucama o sea la incomodidad desde el momento uno que ves que lleva las valijas y que ella es invisible ante los ojos de ellos dos en esa cama y ella intenta hacer la cama y ellos siguen y vos te quedas mirando como bueno que termine y no termina es como toda esa situación de poder y transgresión que se entremezclan y que queda depositado ahí entonces a mi me pareció muy interesante si por eso es muy inteligente en el contexto de la película que la víctima de él sea la mucama porque la víctima de él no es Coré Coré es un par al que él decide lo que quieras ponerle frina a su sufrimiento matarla por resentimiento porque quizá ella lo convenció a él de hacerlo no sabemos pero en todo caso ese es un crimen entre pares quiero decir o sea entre personas que estuvieron los tres en un mismo lugar ellos viven una casa espectacular en las afueras de París tener una casa así como la que tiene en Coré y el médico eso está además eso está muy claro sobre todo eso es un espectador que conoce un poco Francia que esa gente tiene mucha plata porque esa casa la gente no vive así en Europa en general y menos afuera de París ni siquiera hace 20 años cuando fue la película o sea son millonarios y él también es muy rico o sea él te dice trabaja para un super laboratorio y qué sé yo entonces otra cosa pero cuando va hacia la mucama va hacia la vulnerable total y por eso también es interesante que sea por supuesto es una violación y qué sé yo pero al principio o sea los primeros 20 segundos ella lo recibe entusiasmada y después que es una cosa que hablábamos hay para mí se nota ahí que la que dirige es una mujer porque lo que ves es lo ves a él solamente con la campera de cuero o sea bien como una segunda piel o sea que sea cuero también es interesante porque no usa cuero pesado y vos ves que lo que sabés y cualquier chica lo sabe es que cuando se te tiran encima así no podés salir de abajo ni siquiera podés hacer que te escuchen ni él ni alrededor ni nada o sea estás como abajo de esa especie de oso y por eso es interesante porque nunca usa cuero antes y usa cuero como una segunda piel en ese momento y también es muy confuso hay un momento que él baja que lo que hace es después le come la vagina pero como esta es como el éxtasis de Santa Teresa vos no ves bien o sea ella está sufriendo de dolor pero ese es el límite ¿no? entonces como nosotros estamos muy acostumbrados también a ver puntos de vista de orgasmos de mujeres así como como muy complejos después cuando ves la sangre de él flasheás pero en realidad no tendrías que flashear porque a ella le duele digamos es muy está muy bien manejado el tema del consentimiento ahí como podés consentir los primeros 20 segundos y después no y después sí es una violación o sea y eso creo que lo entiende más porque es una mujer a mí esa esa me acuerdo cuando la vi la primera vez y cuando la vi de vuelta anoche esa escena me pone particularmente nerviosa porque yo siento que la viví o sea siento que entiendo lo que le pasa a ella ahí abajo y entiendo que tranquilamente me podría haberle dicho también sí a ese tipo al principio vos sentís que eso te puede pasar o que lo viviste o que potencialmente podés vivirlo es muy a mí siempre me pareció muy potente y no lo ves cuando ves violaciones o escenas de sexo violentas filmadas con un varón tan claramente o sea tanto lo que se siente físicamente o sea sentí hasta la asfixia yo me acordaba en situaciones por ahí no tan violentas o que no ven al caso de ser tan violentas pero cuando tenés un borracho encima la típica el borracho que te viene y te habla y no te lo podés sacar encima y vos sentís como ese calor del aliento ese mínimo coso que vos sabés que no podés hacer así sacártelo primero porque te da un poco de miedo que reaccione mal porque está borracho y segundo porque no se puede no se da cuenta o sea como que no no le duele o sea hay una conciencia digamos de vulnerabilidad que acá está además y eso es muy inteligente unido a la vulnerabilidad social de ella o sea que ella la viene ninguneando desde el principio perdón yo quería meter un problema acá que era porque estamos como viendo la idea de la víctima y en ese punto la violencia siempre es como el otro y a mí me interesaba yo quería hacer un par de preguntas molestas así muy bobas por ejemplo si vos comes carne y porque yo me quedé pensando en esta película yo como mucha carne me encanta la carne soy argentino no sé no sé si ser argentino es eso pero ser mexicano es peor vengo de allá porque allá los comen a todos bueno claro pero no comemos personas no o sea hay algo que no personas no vamos a comer no pero después tenemos la idea de te voy a comer la boca o le comió la vagina dijiste vos en un momento y eso también se dice cuando comeme no no quiero ser guasa pero está bien pero justamente en ese terreno donde en un momento te volvés guasa es donde transita nuestra vida y a veces los mejores momentos y es un lugar donde justamente como pasaba con la escena última de la chica ahí en los lockers no sabés bien pero te metés en un lugar como vos decías me fui a a un hotel con no sé quién sí y estás buscando que te pase algo en la vida claro no sí y porque si no es muy fácil te quedás en tu casa pones una película esta o cualquiera y ves lo que le pasa a otro pero cuando uno quiere que le pase algo te exponés claro te exponés y te exponés también para ejercer violencia obvio claro me parece que está bueno pensar también eso la idea de cómo ves vos cómo lo ves vos tal vez también en tu literatura no sé pero la idea del propio ejercicio de la violencia y el placer de ejercer la violencia a mí me encanta escribir predadores y predadores en el sentido de predadores mujeres hombres y diversidades o sea todo el espectro por eso está bueno porque la palabra predadores incluye a todos porque es ponerse en un es ejercer desde la ficción un lugar que es eso que es muy tabú y es difícil de cruzar en la vida y si lo cruzas lo cruzas secretamente y posiblemente si lo cruzaste no lo vas a decir tampoco pero que en la ficción lo podés es como un lugar seguro para hacerlo permitido y más en la ficción de género donde además se mezcla con algo muy complejo que es el entretenimiento y a mí me gusta mucho escribir predadores y esto que preguntabas antes de la carne es muy interesante porque mi última cuando amigos míos me lo cuestionan digo pero ya está muerto el animal la violencia la ejerció otro entonces me dicen no pero si vos no lo comieras se cortaría la cadena yo bueno que no los maten primero o sea quiero decir reconocerse predadores te alivia bastante como decir bueno sí ya está me lo comí sí pero lo cazaría también yo comí pero lo enterramos como decía Batail o sea la idea yo por ejemplo tengo un vago recuerdo de cuando me enteré de que el bife era una vaca porque el bife era como una cosa que venía en una bandejita del supermercado o cosas así y esa distancia que nosotros tenemos con la violencia que en realidad está todos los días yo hoy comí una hamburguesa antes de venir para acá dije se me va a hacer largo tengo que comer una buena hamburguesa me lo hice yo todo bien y era una vaca que me comí él plantea Batail en el libro también el tema de cómo se mide el comerse en otros animales está comer vaca también se puede plantear comerse vegetales qué significa no sé pero pero hay gente que le encanta a mí bueno a mi mamá le encanta a mí me da pero yo tenía mi bisabuela agarraba una gallina y la mataba y después la comían lo que pasa es que también nosotros no hacemos eso no pero pero hay distintas variables no sé lo que es cuando te dan un canguro mi marido es australiano comen canguro y vos al día anterior fuiste a la reserva bueno tanto así para mí están medio drogados porque son bastante y en las reservas los tienen un poco para que los puedas tocar porque son suavecitos son como liebres y después lo ves ahí rostizado viste es como fuerte sí es como fuerte y lo comes pero él por ejemplo le pasó él era vegetariano y se fue de viaje en bici por el mundo sobre todo por África y en todos los pueblos que llegaba a África la familia que lo recibía en un pueblito mataba al animal que tenía para recibirlo a él cuando era al extranjero entonces ahí él se dio cuenta que lo violento era decirle que no porque él era un joven del primer mundo que había decidido no comer animales porque esa familia que era el único animal que tenía o cinco animales tenían y había sacado uno de los cuatro para su familia para darse a él que era un chico privilegiado de clase media que estaba haciendo un viaje en bicicleta por el mundo viendo gente exótica entonces ¿quién era el violento ahí? ¿el que mató el animal o este que está mirando a las personas como como exotismos? por más que él quiero decir mi marido es un copado laburaba laburó de remisero en Johannesburg o sea no dudamos que tu marido es copado no podría no ser tuve maridos no copados pero este es copado y qué sé yo nada daba clase de inglés en los pueblos quiero decir no importa pero ahí él se dio cuenta y ahí empezó a comer carne casi hasta por una cuestión de sano porque es deportista pero lo que quiero decir es hasta como una cuestión de nada de no pensar al mundo por lo que es un occidental de clase media de cualquier lado y pensar que hay otra gente que está en otro lugar y que a esa gente es ofensivo imponerle ciertas cosas de lo políticamente correcto claro sí y de occidente que no es solamente que vengan y te invadan sino que es muy simbólica que te quiere decir esto es lo que está bien hacer a gente que está recontenta si consigue una cabra digamos entonces ay no coma cabra señor o te porque le sobran las cabras las clonas pero nosotros no que hay una cabra cada vez que llueve que es poco en el desierto entonces es como ahí sí por ejemplo entonces es como te quiero decir hay mucha o una chica amiga mía que es súper pero si es vegana vegana así 100 que me acuerdo la fui a ver como una discusión con un montón de gente y entre los que estaban en la discusión había en Escocia esto había campesinos que tenían pequeños animales entonces ella le explicó le explicaron a ella con mucha corrección con mucha con mucha educación digamos en números lo que significaba para ellos quedarse sin los animalitos el queso el cuero la la grasa para poner en la mermelada o sea no es torturar al pollo en la granja es vender las plumas para que se hagan boas de plumas los pibes que van a los shows a ver bandas glam ¿entendés? o sea como que ella le hacía ver si vos me impedís hacer esto que está bien porque pobre animal a mí no es no es que yo disfruto sádicamente engordando al pollo y me pongo viste a bailar entre los pollos y decir da mueran esta cadena digamos produce otro montón de crueldades que es básicamente que yo no tenga de qué vivir porque esta tierra la está cultivando mi bisabuelo acá yo no sé hacer otra cosa y fue muy creo que también ella sigue en la misma por supuesto porque es su convicción ideológica pero bajó muchos cambios de superioridad moral ¿me explico? o sea fue como yo creo esto y ahora hay como que buscar maneras de integrar a estas personas que son gente decente que está laburando de esta manera y cómo hacemos para integrarlo pero antes ella yo la quería igual porque es mi amiga pero era la superioridad moral absoluta que decía pero es cuero tocó y voy a decir bueno en Argentina no se hacen zapatos que no sean de cuero en algo nosotros decimos carne a la carne de vaca la carne la carne al pescado también se le dice carne en otro lado pues carne de pescado pero es como difícil de entender eso acá acá pedís carne y te traen un pedazo de puerco y vos decís pero como me traes puerco chancho claro viste voy a decir no no soy vegetariana claro es como eso es ovo no sé qué bueno por eso que te quería decir hay como un montón de cadena entonces pensarse como desde la superioridad moral decir yo no como animales bueno hay que pensar qué pasa con esa decisión o sea en qué circunstancia con qué gente en qué economía en qué o sea hasta dónde es tu privilegio hacerlo ¿no? sí pensaba en esto del sacrificio ¿viste? que en el texto también habla de lo sagrado de lo profano y que también si lo pensás en otras culturas o inclusive en otras religiones está esto del sacrificio ¿no? y como que para esa familia capaz que le ofrecían un animal de su propia granja y todo era un sacrificio que estaban haciendo para darle la bienvenida a esa persona claro y ahí como me parece interesante pensar que también quizás en otras culturas está como más ritualizado el tema del sacrificio ¿no? y como que hay un espacio para que también habite la violencia o habiten ciertas cosas que nosotros hoy las vemos como no, pará es un montón esto como no está bueno sí, sí, sí pero habilitar esos espacios y ahí me como me voy más para algo de Jung ponele como de pensar esto ¿no? de abrir espacios en lo que eso que es tabú o mal visto o inconsciente o que está como eso ¿no? del otro lado de lo que naturalizamos está bueno para habilitar ese espacio y que no suceda lo que en la película ¿no? que es no puedo lidiar con esta sombra o con esta cosa inconsciente porque no la estoy canalizando como por ningún lado y ¿qué pensás de eso? porque además en tus textos me parece que vos le abrís el espacio a todo eso ¿no? como a abrir un espacio donde habite todo eso ¿no? oscuro de la sombra en general sobre todo en la novela está como mucho más abierto a poder convivir con los oscuros o sea es como toda gente que convive con eso y que convive por eso todos los personajes son ultra crueles y ultra violentos y a la vez son muy capaces de afecto y que es una cosa que a mí me interesa mucho de esta novela en particular del matrimonio ya te digo de Coré y el médico o sea me parece bueno ahí es re interesante también que se llame Coré ¿no? porque es Perséfone o sea es la que termina siendo la esposa de Hades y también algo que vos decías hace un rato sobre esto de la pareja del tipo este que quería ser comido y era su fantasía se habla mucho en las relecturas ¿viste? como de mitología de que bueno Perséfone un poco fue atraída por esta flor que crecía de la tierra y ella fue a agarrar una flor y terminó en el inframundo ¿no? y quizás una relectura más actual ¿no? es como bueno hay una situación ahí de me atrajeron por una flor y terminé eso en el inframundo se habla de si habrá habido algo consentido o no ahí porque ella fue a buscar la flor ¿no? a descender y como ¿qué pensás vos de este personaje? no yo creo que se quedó yo creo que en mitología griega sobre todo todo es negociable a diferencia de otras o sea la mitología japonesa se queda ahí pobre y fue porque ahí no se negoció ¿viste? los que ven anime saben que se acabó pero en mitología griega todo es bien y le pedís a Zeus y Zeus dice bueno Zeus incluso el hijo nada no puede tener a Dioniso y se lo hace crecer en la pierna ¿viste? es como bueno o sea hay soluciones para las cosas si ella no quiso no quiso y además sale de vez en cuando sale cuando viene la primavera y lo que estábamos hablando antes de no comemos gente no comemos gente pero yo vi muchas situaciones de gente queriendo comerse gente y eso es en todos los recitales donde hay un apasionamiento de fan total por el ídolo yo estoy segura que a esa persona la tiran y se la comen pero segura estoy escribí un libro de eso estoy segura o sea lo vi lo vi vi cosas que decís esta persona está en peligro el tipo que está arriba del escenario porque es desenfrenado lo que está pasando abajo y no es una situación o sea no es solamente irracional sino que son un montón y se parecen mucho a las menades que matan a Orfeo vos podés leer millones de cosas sobre el mito Orfeo pero nunca entendés del todo por qué lo matan al tipo y por qué lo despedazan y por qué se lo comen y queda la cabeza nada más que va la tiene ahí en la isla de Lesbos cuidado por las chicas también pero chicas que estas son buenas las menades no pero nunca entendés muy bien del todo hay un montón de motivos unas están ofendidas porque él debería ser dionisíaco digamos y es de Apolo entonces ella está enojada por eso pero medio que bueno qué sé yo medio que haga lo que quiera después las enloquece la música que esa es otra cosa que tiene que ver con esto del fan digamos pero tampoco está muy claro hay muchas versiones del mito en distintas tragedias además se cuenta de diferentes maneras como muchos pero todo el tema de las vacantes digamos que son estas mujeres que siguen a ciertos dioses que son todas voraces que son todas antropófagas al final hay un cuento muy interesante que se llama Las vacantes también de Cortázar que se terminan comiendo al músico es un director de orquesta quiero decir esto no ahora no pasa pero vos lees Las vacantes y pasaría y me parece que eso es un modelo como que se repite como que no nos comemos gente hay incluso el mito este no es un mito pero ciertas culturas sobre todo de indígenas de Norteamérica Norte de México o lo que era México comerse al enemigo o sea ahí está muy contado quiero decir pero debía pasar en muchas culturas era una forma de respeto de alguna manera primero era no dejar el cadáver al intemperie cosa que me parece bastante notable y luego era incorporar la fuerza del enemigo o sea en el acto de antropofagia había después una resignificación de lo que era incorporar ese cuerpo lo que les pasa a ellos y a los que les pasa mucho a mis personajes también porque yo los pongo en un lugar muy civilizado clase media culposa en muchas oportunidades porque a mí me parece que aparece el horror porque no podés manejarte con eso nuestra parte de noche es diferente pero en los cuentos me gusta laburar con eso no saben qué hacer o sea se les aparece eso y la solución es científica científica o violenta pero violenta occidental digamos te mato para que no sufras digamos y es como porque no podemos trascender esto de alguna manera entonces es interesante ver en las culturas que hacían como todo el tabú entero lo mataban se lo comían y qué sé yo pero las dos cosas eran cosas de respeto era te respeto y no dejo tu cadáver para que se lo coman los animales y te respeto y reconozco tu poderío y se va a incorporar al mío ese bastante curioso perdón yo quería me estoy volviendo loco perdón le tengo que decir ahí te voy a dejar pero pienso en dos cosas en la película carne de Armando Hugo sí y en Cristo ¿no? sí quería no podía estábamos en eso ¿no? sí hablamos de rituales en general pensamos en cosas alejadas y civilizaciones rarísimas o semi-primitivas o lo que sea pero nuestra cultura está basada en la antropofagia de Dios sí, claro te lo comés el cuerpo de Cristo amén a Dios y nos dan el cuerpo de Cristo te prohíben la carne es lo peor pero este es el cuerpo de Cristo sí felices los invitados al banquete celestial sí ¿no? señor mío hemos recibido y vas y decís señor mío Dios mío y te comés a Cristo sí en fila en fila muy bueno en fila o sea es muy fuerte pero es como que justamente no se ve mucho me acuerdo que una vez en una clase de filosofía que estaba dando se armó un despelote de árbol porque hablábamos de la antropofagia cristiana y era como ¿qué está diciendo? esto es lo último esto es lavémonos con agua bendita era como una cosa así ¿no? porque no podemos estar pensando esto porque es como una antropofagia abstracta ¿no? está como llevado a un plano que ya sí, está porque no tenés el cuerpo ahí pero en realidad es como es comernos pedazos del cuerpo sagrado pedazos de lo sagrado digamos la manera de incorporar lo sagrado es ingerirlo digamos porque además eso ocurre cuando estás libre de pecado y eso es lo que te fortalece que decías antes claro además eso ocurre cuando estás libre de pecado primero te tenés que confesar y después te podés recién incorporar el cuerpo sagrado antes no porque antes no estás contaminado quiero decir o sea es antiquísimo es como una cosa y lo tenemos súper incorporado eso eso es nuestro rito también porque siempre pensamos en un rito en sociedades ritualizadas no sean normal civilizaciones quizás indígenas del Brasil o de México y nuestro rito o el rito occidental fundador es ese sí y lo tenemos de nuevo se proyecta esta superioridad moral mientras lo ejemplificaron muy bien el ritual nuestro es comernos a Cristo sí y el ritual laico no es comerse al ídolo pero un poco sí porque comer ahora a mí me llama mucho la atención como todos estos documentales que están apareciendo ahora sobre Britney sobre Robbie Williams te vieron literalmente la gente fue carcomida para el consumo o sea digamos todo lo que estamos hablando son cosas que tienen que ver con comer o sea los nada los consumieron literalmente y los consumieron para que los consumamos nosotros de una determinada manera Britney estaba en la tele diciendo que era virgen mientras estaba recuperando un aborto por ejemplo y después en vivo también o sea como que después aparecía esa especie de diosa en vivo que estaba totalmente destruida y lo mismo ahí se producía la situación de rito de todos venerando una diosa que que no lo era digamos yo quería retomar la como la idea que habías planteado en esta primera pregunta que era como que nos pasa cuando estas cosas que juzgamos en los personajes de comer las llevamos como al ámbito de lo íntimo y como decía la compañera esta cosa como contradictoria del amor y pienso como en otros ejemplos cinematográficos donde está como esta cosa de el deseo mezclado con algo más como animal o monstruoso se me viene no sé John Waters poniendo como el erotismo en cosas bizarras o la última titán que era una chica teniendo relaciones con un auto y a lo que voy que también como estas películas de algún modo nos juzgan como espectadores no de digo hay un deseo pero a la vez nos genera shock y también pienso con la idea de transgresión que si bien está como por un lado el tema de el deseo y lo prohibido después vendría a haber como un segundo estallido de que entre en juego no es nuestro deseo de que estamos transgrediendo fuera de lo convencional por así decirlo de no sé como gustos convencionales y que a la larga de la intimidad ya sea como solos no como lo que le pasa al personaje en ese baño o el personaje de la esposa de él que si bien acabo de hacer un acto voraz literalmente hay como un goce ahí digo de como hay una transgresión de primero de reconocer ese deseo y después que no o sea que nos lleva a decir lo que decíamos y ahí juegan como un montón de cosas de imposiciones sociales o también como esto que nos pasa como espectadores de cuando vemos situaciones que se corren de la norma digo también como nos genera shock y el deseo está presente más o menos sutil sí sí yo no sé por ejemplo en el personaje de ella de la esposa June creo que se llama yo no sé cuánto ella no desea un poco que su marido o sea ella no ella todo el tiempo reclama la presencia de él y todos nos sentimos incómodos viendo esas situaciones porque la situación es incómoda y hay algo raro ahí y ella no no es que está enamorada tonta ese es el ella no quiere ser ese paquete digamos no sé si ella no quiere ser ella reclama la presencia de él ella quiere que esté con él ella quiere que se lo coma que se la coma exactamente y ella necesita que se la coma por eso esa discusión de cuando él no puede consumar entre entre comillas la relación y ella es lo único que la enoja o sea ni siquiera le pregunta por qué tiene una caja así de pastillas pero cuando él no puede eyacular con ella ves como qué te pasa y él tampoco lo soporta y se va dos días y él le deja papelitos donde te vas en la luna es miel no está furiosa le trae un perro no sé qué no esté por qué te quedás con el tipo porque te gusta el tipo pero no solo porque te gusta porque es tu marido porque te gusta en el sentido más sí bueno ella tiene una marca acá tiene una mordedura o sea hay como toda una o sea toda esa fachada que nos pone incómodos es una fachada que nos pone incómodos porque es real o sea ellos también también la están representando y abajo está pasando de todo es como que todas las situaciones de abuso que protagoniza él son como un esfuerzo sobrehumano para contener ese impulso que tiene por la necesidad de no perderla ella porque si se lo hubiese querido comer se lo hubiese comido y punto hace rato y ella también como no le cuestiona nada sabe que él está tomando pastillas no le pregunta ni qué son por esa necesidad también de no perderlo solo lo increpa en esa situación que vos comentás sí bueno hay una cosa de reprimir los dos están reprimidos mutuamente para sostener algo que si estalla va a ser súper placentero probablemente para los dos pero quizás sea el último placer de ambos para ella literalmente además bueno a mí me hace pensar mucho en otra cara de querer comerse alguien es el ay es re tierno me lo como me da ternura ah viste eso es tipo es para comérselo es para comérselo que también es medio vieja decirlo pero como que me también es súper violento de cierta manera porque es un contraste es un bombón es un contraste muy raro entre lo primal y lo animal con ay bueno me da ternura no puedo contener bueno es un bombón es esto es dulce se supone que viene de ahí pero como sabés que es dulce un bombón te lo tenés que comer comer es como hablando de las cosas primitivas es también saciar la forma de deseo más más primitiva que tiene el ser humano o sea estás comiendo estás saciando el deseo que es tengo hambre entonces creo que todo se como se interconecta esa figura de deseo y saciar bueno tiene que ver mucho con el texto de Giovanna Verga que habíamos hablado con Crash me acuerdo y está como re entrelazado porque es eso seguir el instinto primal primitivo de bueno voy a comerlo y una vez que lo como bueno se sació el deseo entonces está como muy relacionado y creo que tiene que ver y que aplica para el lado de la ternura como ay es re tierno no sé si o sea un perrito por ejemplo con su mascota como que lo quieren medir no sé lo quieren comer porque dicen ay que tierno claro claro exactamente pero después bueno está la parte caníbal que es como la antítesis donde todo eso se pone en lo literal es como bueno me lo voy a comer y es en serio y estás haciendo el mismo deseo creo que por eso ella y el perro funcionan tanto en espejo porque son como esa ternura que no aprietes demasiado porque la horcas claro es eso es muy lindo es eso ella quiere que lo están aplastando el perrito en el medio es una cosa es cómico eso igual yo quería preguntarte porque me quedé con algo que dijiste al principio de todo que es que para vos esta es una película erótica en donde está el punto de inflexión porque la violencia y el erotismo se pueden superponer pero en donde está el punto de inflexión donde el erotismo pasa a ser violencia pura y dura porque lo que tiene esta película que me parece increíble pero a la vez es muy cruel en como lo filma porque hay un erotismo inscripto en los cuerpos que a su vez está filmando algo horrible mismo en la escena de la violación entonces para vos que postura toma la película porque es como que la condena en cierto punto esa violencia pero a la vez tiene como este erotismo inscripto nuevamente entonces quería preguntarte eso en donde está el punto de inflexión yo creo que no la que no la que no la condena del todo que la toma narrativamente si pero perdón pero al mismo tiempo por ejemplo no la condenan en todo el tiempo pero si hay un plano que si que para mi es como donde dejan claro quizás como la postura que tiene por mismo hay una diferencia en como filma a Vincent Gallo y a a Corey creo que en el mismo es el mismo objeto que está filmando el mismo acto del canibalismo del sexo pero a Vincent Gallo en cierto punto lo filma poner ejemplo cuando arranca la película que lo filma como en contra picado y es como totalmente tenebroso digamos como lo filma entonces un poco si lo condena y en la chica cuando lo mira en el subte también es como que en esa exposición porque si está filmando como una escena que parece totalmente enfermo pero a la vez tiene como esa esencia erótica entonces nada sí yo creo que a ella la filma un poco más de una manera más romántica romántica en el sentido del romanticismo literario o sea es la mujer que está encerrada en la casa es la mujer que Jane Eyre si lo leíste Jane Eyre la esposa de Rochester muerde la loca la tiene encerrada lo único que sabemos de ella en la novela original después se hizo otra que es Sancho Más de los Sargazos que cuenta la historia de ella es como una especie de no sé de perecuela pero que escribió otro autor lo único que sabemos de ella es que es loca y que muerde y literalmente lo muerde se lo quiere comer al hermano cuando la viene a ver y por eso la tienen encerrada sabemos que la tienen encerrada porque está loca pero el único signo de su locura que vemos además de que grita y no se quede de noche pero grita como un animal encerrado que es lo que Jane cree que es que come yo creo que a la filma ella esto ella se aburre en la casa o sea usa muchos estereotipos de en el buen sentido lo digo estereotipos como visiones clásicas de la mujer la mujer vestida de blanco o sea cuando ella comete los crímenes y cuando está cuando la termina matando está de blanco y es como la loca incluso esas narrativas clásicas de la loca como la pared ¿cómo se llama? el empapelado amarillo es rojo el de ella pero ella está caminando como sobre una pintura abstracta que es de la sangre de los chicos y vestida de blanco o sea como la loca de la torre vestida de blanco en su caso es un vestido erótico ahora tengo que decir sexy cortito pero podría ser como las túnicas de las es la mujer encerrada quiero decir habla poco puede ser la ama de casa aburrida también en otros casos es una mujer fatal en el sentido se utiliza como muchos lugares de la mujer en la ficción y en el cine con poquito porque no está mucho tiempo en pantalla lo que pasa es que es muy impactante ella visualmente y también cuando se prostituye en la ruta es la típica prostituta de ruta con el taco barato de donde saca siempre ese saquito o sea hay como toda una cuestión de viste siempre va con el mismo saquito hay una cuestión ahí donde ella hay un punto que está más romantizada en el sentido de que es mucho más irreal si querés que él él está filmado con mucho realismo y creo que lo que dice no es lo mismo la violencia de un tipo que la violencia de una mujer ese creo que es el lugar donde se para y eso también es que es una cineasta mujer entonces lógicamente de lo que está hablando es él se va a salir con la suya de hecho ella está encerrada y él no y él no está nunca encerrado o sea termina la película abrazándose con su mujer y diciendo volvemos a Estados Unidos y suponemos que va a quedar la chica que mató muerta que todas a las que se apoyó que no fue esa otra y otra en otro momento la que está en el baño y qué sé yo y Coré cuatro y la película termina con que ellos se van juntos de vuelta a Estados Unidos mientras él está todo ensangrentado limpiándose la sangre y ella está muerta entonces me parece que sí hay algo ahí donde claramente se posiciona pero no en cuanto a la violencia sino una cuestión de género o sea cómo se trata esto y cómo se trata a lo otro y definitivamente también cómo se trata el deseo y cuánto se perdona el deseo no es casual que a Coré su último crimen entre comillas sean dos chicos adolescentes que la quieren salvar mientras a los camioneros nuevamente una cuestión de clase los camioneros también son descartables en un punto o sea a mí me parece que está bueno también como Claire Denise es una mujer que mira mucho el mundo del trabajo y el mundo le importa mucho la clase social y qué sé yo y los camioneros a pesar de que no son personajes elaborados cumplen el lugar de la mucama o sea mientras mata a los camioneros ella es como la fen fatal de la ruta ahora cuando mata a los pibes de clase media que la quieren salvar ¿no? y por eso esa escena es larguísima por eso ves todo un plano de la piel del pibe que al principio no sabes si es la piel de él de ella de cuál o sea qué pasa el otro está escuchando música y no escucha lo que le pasa al amigo y es castigada por eso porque justo él llega ahí después del crimen de los pibes entonces digamos hay un es muy sutil el juego de clase ahí pero no es diferente o sea es como para decir si es diferente una mujer de un hombre obviamente en cuanto a la violencia y es él siempre se va a salir con la suya y ella probablemente va a terminar muerta pero cuando son cuando son de la misma clase social los que son invisibles son invisibles para los dos de la misma manera eso es sutil pero es muy inteligente por eso es una película donde la parte violenta y del canibalismo tiene sustento quiero decir o sea es el rol de digamos de una mujer y el rol de un hombre en una sociedad porque en realidad los dos tienen quizá ella tenga más fuerza no sabemos cómo salió el experimento pero es posible que si ella puede matar camioneros todas las noches tenga un poco más de fuerza la cena de amor de corés es muy significativa porque todos están abusando del tiempo pero yo creo que ahí hay una cosa de género que al final es una pelea casi igual y termina ganando uno que termina ganando en la película exactamente termina ganando él y no sabemos cuánto ella también se deja matar en un momento pero también ella está fijándolo en el tambor porque ella dice que quiere morir siempre está dentro de la dicotomía está todo el tiempo todo el tiempo es así es como así no, no, pelea pelea no, no, pelea pelea pero al final no le puede ganar a él pero porque él es el antihéroe digamos la heroína es ella en realidad y él es el antihéroe más o menos pero pero viene a ser el que amigos que se salva no sé no nos vamos a comer a Mariana no sé si es una mujer fatal no, no una come hombres de pendeja pero acá hay gente de pendeja hace mucho no me acuerdo ok bueno acá hay gente que tal vez quiera venir y morderte el brazo vamos a tratar de controlar a la gente hablamos súper civilizadamente por favor pero primero agradezcámosle que haya venido impresionante gracias